Frase que dice un free-fallero Empieza ¿Noticia en sana? Va, pásale ¿Qué tecero, manco? Yo rico y tú pobre Dale, dale, qué asco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cálmense, no se amontonen A ver, dale ¿Qué dijiste? ¿Qué? Dale, frase, frase, frase No puso pared Eh, no Hace pa'ca diamante pa'l free Ay, perro, eres profesional Dale, dale, dale Puedo, nada Que siguen, que siguen Que sigue Estoy en modo campero, perro No, eso no me comprendió Asco Asco